Buenas tardes Muy buenas tardes, ¿cómo vais con este sábado sabadete? Sábado sabadete, mirad a quien tengo por aquí, a ver si se suben Ven aquí loco Mira Mira que cosa, mira que cosita que hay aquí Esperate que ahora viene la otra Mirad, mirad que dos Que dos cosas Hoy tengo estos dos, bueno más el Inu Mori, chete, mori Ven aquí, ves a tu sitio, va Bueno, hoy tenemos compañía de estos dos Que cuando he dicho hola tal, se me han revolucionado por aquí Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis este...? Sí, sí, hoy somos aquí, hoy somos cinco, hasta mañana por la tarde somos cinco Tres negros, dos blancos y una humana O sea que estamos bien, me estoy bien acompañada esta noche, ya veremos a ver cómo paso la noche Porque con los pequeños estos me temo que estos dos se van a subir a mi cama Mucho me temo Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es el vídeo número 10 de este reto de 30 días Muchísimas gracias por darme like, darle like, darle a corazones ¡Guau! ¡Esa fiesta! Hoy es sábado, ¿no? Por fiesta de corazones ¡Guau! Ay, que se me va Bueno, chicos y chicas Sí, a estos los puedo coger bien Porque nada, pesan nada Iria dice, hola, hola, hola Y yo no te escucha No, yo no os escucho, claro, solo me escucháis vosotros a mí Estamos en... estamos así Bueno, hoy quiero hablar de un tema muy importante Además, sinceramente lo tenía puesto para otro día Lo que pasa es que lo he querido hacer hoy Porque estoy siguiendo una publicación en otro grupo De una cosa de... no voy a decir nombres ni nada Pero es una chica que tiene... bueno, una pareja joven que tiene un perro Evidentemente no va a tener... no voy a hablar de un hurón Pero... pero que... bueno, tiene problemas con él Porque parece ser... bueno, es un pastor alemán Muy jovencita, tiene un año Y parece ser que, por lo que cuenta y esto, más bien es un pastor alemán de trabajo ¿Vale? O sea, es un perro con unas muy altas necesidades Para lo que necesita Y están bastante desbordados ¿Ok? Esto, por desgracia, es una cosa que veo bastante a menudo Y es una lástima porque no nos paramos Nuevamente nos encaplicamos de una raza Sí, Pili, hoy... hoy duermo muy acompañada Ya Inu ya duerme conmigo Pero Inu no ronca como capitán y da gusto dormir con él Pero duerme... yo le pongo la cama de capitán y duerme ahí Pero... Estos dos, mucho me temo que de un salto van a subir los dos a mi cama Con lo cual, en mi cama creo que vamos a ser hoy tres Pero bueno Capi, Capi, venga a tu sitio, va cariño Lo he dicho Normalmente nos encaprichamos de una raza en concreto Sea la que sea, ¿eh? Me da igual que sea pasta alemán, border collie, labrador Lo que sea Pero no nos paramos a investigar Sobre la raza en concreto Entonces Un perro es un perro Igual que un vaso es un vaso Y un plato es un plato Por si os suena esta frase ¿Vale? Pero no todos los perros son iguales O sea, ya de por sí No todos los perros de una misma camada son iguales Aunque imagínate Perros de diferentes razas ¿Vale? Las razas al final están Porque hay una selección genética detrás En función del trabajo Para lo que fueron seleccionados, digamos Las razas no están por capricho Sino es una selección genética En función de la utilidad, entre comillas Que se le daba Unos para cazar Otros para pastoreo Otros para protección Otros para atar Y luego hay unas cuantas razas Que son para compañía ¿Vale? Pero la gran mayoría de razas Son perros de trabajo Y esto no lo tenemos en cuenta Entonces metemos un perro en casa Sin tener en cuenta esta parte De que hay razas que son de trabajo Pero es que encima tampoco nos paramos A seleccionar bien al ejemplar adecuado Conforme a la energía que tenga este animal Y las necesidades que pueda tener Entonces Yo con respecto a cómo elegir al perro adecuado Siempre voy a decir que primero Tienes que Para mí lo ideal sería Que si estáis en familia Apuntarais en un papel Los miembros de la familia que sois El horario que tenéis Las costumbres o hábitos Que normalmente tenéis Si os gusta el deporte Si no Si sois sedentarios Si tenéis tiempo libre Si vais de culo entre semana Etcétera Si tenéis niños pequeños Si no Y poner todo eso en una lista Y entonces a partir de aquí Decidir Vale Tenemos esto Somos de tal manera Somos una familia Pues mira Somos una familia deportista Pues o no deportista Pero somos una familia Que nos gusta hacer Los fines de semana Pues yo que sé Senderismo Nos gusta correr O ir en bici Y pues me gustaría tener un perro Pues que aguantara este ritmo Y es perfecto Pero entonces En función de esto Y del tiempo que tú veas Que tienes libre O que tienes para invertir en el perro Decidas Qué tipo de raza O qué tipo de perro Te puede ir bien O os puede ir bien A la familia Para practicar ese tipo de deporte O ese tipo de actividad Y a la inversa también O sea Si somos una familia Que no tenemos mucho tiempo libre No tenemos muchos recursos económicos O no estamos dispuestos a invertir Muchos recursos económicos en el perro Va de hecho O simplemente no tenemos Ni un minuto libre Vamos a pensar muy bien Qué tipo de perro En el caso de que realmente Tengamos que tener perro Porque no es No hay ningún Yo todavía no he encontrado Ninguna ley Donde diga que es obligatorio Tener perro ¿Vale? Entonces En el momento en que Tener perro No es un impuesto Por el cual Por narices Tengamos que tenerlo Si lo queremos tener Al menos Vamos a ser responsables De De barajar Todas estas Cuestiones Antes de meter Un perro en casa Porque luego Vienen las sorpresas Vienen las decepciones Vienen las frustraciones Vienen los abandonos Hay muchísimos Muchísimos Perros Que se abandonan De hecho Es la tercera causa De abandono en perros Que son los problemas De comportamiento Los problemas De comportamiento Vienen principalmente Porque el perro No tiene sus necesidades Cubiertas Y cuando hablo de necesidades No hablo de comida Y de salud Ni de dar dos vueltas A la manzana Hablo de necesidades Principalmente Mentales En el perro Hay mucha gente Hay mucha gente Que tiene perros De trabajo En su casa Que les cuesta Dios y su madre Poder tenerlos Más o menos Equilibrados Porque tienen Un aporte energético Y unas necesidades Muy bestias Entonces Hostia Que se apunto aquí Que se apunto allá Y es como un cuesta arriba Entonces Todo este cuesta arriba No sería tan necesario Si antes de meter El perro en casa Nos paramos A evaluar Qué tipo de familia Somos O qué tipo de personas Soy Para poder Meter al perro Adecuado Con la energía Adecuada Y con las Necesidades Adecuadas A lo que yo Puedo aportarle Al perro Pensar que sois vosotros Los que os tenéis Que adaptar A la energía Del perro No el perro A la vuestra Y aquí no hablo De energía De sobreexcitación Derivada por Sino La energía Que ya tenga El perro De por sí Vale Hace poco Me escribió Un chico Que A mí me encantan Ese tipo de mensajes Porque me estaba Preguntando Fue a raíz Del Oye ¿Qué pasa aquí? Capito Sítimo Fue a raíz Del artículo Del border collie Que me escribió Porque decía Que quería Que él era una persona Deportista Y que En su mente Él quería O se había hecho La idea De tener un border collie Pero con alguna De las cosas Que había puesto En el artículo Pues había empezado A dudar Y me pedía Un poco consejo Yo estuve hablando Con él Estuve Estuvimos hablando Con él Y el border collie Puede ser un perro Apto Perfectamente Para lo que Él necesita Pero Esta es la parte Responsable Digamos Que me gusta En la gente Que es decir Mi vida Es así O es asá Y entonces Quiero buscar un perro Acorde a mi vida Un perro Que encaje Que encaje Conmigo ¿Te gusta hacer deporte? No A ver Si sois Si sois activos No os cojáis Un bulldog Por ejemplo Si sois sedentarios No te cojáis Un border collie Un malinois Un pastor alemán O incluso un labrador Porque tenemos que tener en cuenta Que esto lo hablaré Mañana hablaremos sobre La importancia de la raza En cuanto al tema de instintos ¿Ok? Pero tenemos que tener en cuenta Que aunque sea la misma raza Hay líneas de belleza Y líneas de trabajo Entonces También me encuentro Muchísima gente Que tiene labrador Porque también se ha puesto de moda O se puso de moda Hace mucho tiempo Por el tema del escotex Y historias de estas Pero no nos acordamos De que el labrador También es un perro de trabajo Lo que pasa Que del labrador Si que hay dos líneas Hay criadores Que crían líneas Más de belleza O más Dirigidos a Peros de terapia Con lo cual Ya seleccionan De forma genética Perros bajos de energía Y un poco Con el instinto de cobro Y esto Más bajo Y en cambio La línea de trabajo Lo que hace es Potenciar esos instintos Hacer una selección genética Para que estos instintos Estén mucho más altos De cara al trabajo Entonces Si vamos a tener Si queremos un labrador Para que sea perro de compañía No vamos a meternos Un labrador Con una alta energía Vamos a buscar un labrador O un cruce de labrador Con una baja energía ¿Vale? Entonces tenemos que buscar Siempre el perro adecuado A nuestro estilo de vida Nos evitaremos disgustos Nos evitaremos problemas Nos evitaremos frustraciones Nos evitaremos muchas cosas ¿Vale? Y evidentemente Al perro También le vamos a evitar frustraciones Porque Un perro Sin sus necesidades cubiertas Es un perro Que se puede volver Neurótico perdido ¿Vale? Es un perro Que va a estar frustrado Va a tener Puede derivar también En estereotipias En comportamientos destructivos En ansiedad En estrés En sobre excitación Etcétera 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 ¿Vale? Así que Mucho ojo gente Con todo esto Porque no es una broma El perro El perro vive Entre 10 y 15 años Y tenemos que ser Muy consecuentes Con este tema ¿Vale? Y ya digo Este tema Lo tenía para más adelante Pero Ayer estuve siguiendo Este hilo Y la chica Estaban desbordadas Porque eran las 2 de la mañana No podían dormir El pastor alemán Dando vueltas Saltando por la cama Que pini Que pan Les muerde Les quita El edredor El no sé qué O sea Un perro que necesita Mucho más De lo que se le está dando ¿Por qué? Porque es más Este perro en concreto Igual que muchos más A pesar de que es un pastor alemán Pues que el pastor alemán Tampoco es un perro de compañía Tenemos que tenerlo muy en cuenta O sea No es un perro De darle 2 vueltas a la manzana ¿Ok? O sea Por eso digo que es muy importante Que elijamos muy bien al perro Independientemente De que nos guste Un tipo de perro U otro ¿Vale? Ay Bueno Y esto es Esto es todo amigos Ahora voy a ver Así un poquito Lo que tenéis preparado Por aquí A ver Vuestros Comentarios A ver Voy a ver Si me deja subir A ver Beni Muy buenas Mili Pili 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 Ulises Belén Susana Buenas Carlos Concepción No te voy a decir Más conchi Nuria Esther Ulises Desde México Este es un malte Hermana también Un malte Son majetes Enrique Viviana Enrique Hoy estaba pensando en ti Y digo Todo contestar a Enrique Pili Vi Mari Carmen Nuria Josefina Estefanía Juan Pedro Cristiana Perry Pili Pili Pones a M.Rajoy Por lo que has dicho Un plato es un plato Sí es que lo he dicho Por él Por eso decía Un perro es un perro Y luego la coletilla Pero no me compares Por favor Esther Yo sí que investigué Sobre razas Antes de tener perro Adaptación a un piso Y sus necesidades Pero cuando es cruce ¿Qué ejemplo domina? Caniche O White Terrier Depende Aquí dependerá En un cruce Tú vas a ver que Siempre te va a predominar Uno más que otro O en determinados momentos Te va a salir a flote Los instintos de uno Y en otros momentos Dependiendo de la situación Te va a salir a flote Los instintos del otro ¿Vale? O sea que tienes que tener Muy en cuenta Tienes que tener en cuenta Los dos ¿Vale? Porque también tú ves En función del fenotipo Aunque el fenotipo No marca el genotipo ¿Vale? Pero Pero sí que te puedes Hacer un poquito a la idea Por ejemplo Mori es cruce de labrador Con pointer Tiene un comportamiento Pues mira Te diría que Fifty-fifty O sea tiene mucho De labrador Pero tiene mucho De pointer De hecho una vez Personalmente la he visto Una vez Que puso La postura típica Del pointer De cola recta Con la pata así Y totalmente tiesa Porque vio algo Fue una estampa Que no me dio tiempo A sacar la cámara Pero dije Buah Pointer Total Solamente La he visto una vez Pero me fascinó A mí cuando un perro Saca su instinto Me fascina Me fascina Y estas posturas De los De los perros cazadores De Quedarse así O sea así recta Con la pata así En altura Con la cola Bueno fue espectacular Entonces ella tiene Estas dos razas Predomina más La de labrador Pero también En la montaña Sale su vena Pointer También María José Esther Silvia Nuria Claro Pero el problema Es que por desconocimiento Se tiende a errar No creo que las personas Lo hagan con mala intención No yo en ningún momento Nuria digo con mala intención Yo digo Por eso estoy Por eso yo intento informar De que antes De tener un perro Debemos informarnos Lo que sí que comento Son los errores Las consecuencias De los errores Del error De no mirar esto Pero esto es igual Que Realmente es desconocimiento A ver Es desconocimiento Pero también es despreocupación Porque Si yo voy a comprarme un coche Y me acabo de sacar El carnet de conducir No me voy a comprar Un Ferrari Tampoco por el tema económico Pero es que aunque tuvieras Dinero Tienes que mirar Hasta donde puedes llegar ¿Vale? Si vas a comprarte X cosas Mira Fijaos una cosa La gente Tarda más tiempo Y en investigar Qué tipo de móvil quiere Qué tipo de televisión quiere Qué tipo de ordenador quiere Todo esto La gente Se Se involucra más Y también Y tampoco Y tampoco La gente tiene conocimientos Extras De todo esto Si no Pero que hace Busca información ¿Por qué? Porque buscan Un aparato tecnológico En este caso Acorda lo que ellos necesitan Pero ¿Por qué con el perro no? O sea Es como que Cualquier perro vale Porque es un perro Bueno Que también está Esta corriente De que todos los perros Es que da igual la raza Porque los perros son perros Los perros son perros Pero la raza Las razas Están ahí Y la raza Lo que hace Es predominar instintos ¿Vale? O sea La carga genética Predomina El comportamiento Del perro Que luego Vas a poder Modelar un poco En función del ambiente Y cómo lo subas Pero los instintos No los vas a anular O sea Tú no puedes anular Un instinto cazador Si te cojas Un perro de caza No vas a anular El instinto de pastoreo De un border collie Porque te apetezca No Vas a tener que convivir Con ello Y vas a tener que buscarte Las mil y una vueltas Para saciar este instinto Del perro Si no quieres tener Problemas de comportamiento ¿Vale? O sea que Igual que perdemos tiempo En mirar las especificaciones De un móvil De un ordenador De un televisión De un televisor O de un coche Coño Si miramos esto Que son de cosas Que están muertas Que están Que son inertes Que no están vivas Vamos Con más razón todavía Vamos a mirar Las necesidades Que tienen Diferentes tipos De perro ¿Vale? O sea creo que Es muy injusto También O sea digo Es desconocimiento Pero es despreocupación También ¿Eh? Porque insisto Para otras cosas Somos muy hábiles Buscando información Pero para otras cosas La buscamos demasiado tarde Cuando tenemos el problema ¿Vale? Pero No lo digo Que sea con mala intención Lo digo Que es una cosa Que hay que hacer Porque Evitaremos también Abandonos Porque te digo El problema de comportamiento Viene Principalmente Primero Por no saber Cómo Convivir con un perro Segundo No saber las necesidades Que tiene este animal Y tercero Irresponsabilidad Evidentemente De no hacer las cosas Viene desde un principio Y a la mínima de cambio Querer abandonarlo Porque no puedes más Y entonces voy a ver Si me cojo otro Y me sale bueno Como si fuera una lavadora Que esto por desgracia Todavía 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 hay gente así Y es una pena Marisabel Marina Casa Basar y Ballero Mira ayer estuviste En el otro grupo Hola Mari Desde México Muy bueno Desde México Nuria Abandonar Nunca incluso cuestionar Darle a una familia Más adecuada Pero jamás abandonar Sabiendo que donde va Cumple sus necesidades Mira Esto Esto Nuria Hay gente que lo critica El buscar otra familia Yo personalmente Prefiero también Si esa familia No es acorde A lo que el perro necesita Busca una familia acorde Yo recuerdo un caso Aparte de aquí De la misma Urbanización Que me llamaron Y era una abuela De unos 80 80 y pico de años Con andador Que tenía un pasto alemán De un año Que claro Evidentemente Ya estaba sobrepasada Porque Primero Que el pasto alemán No salía del terreno nunca Para colmo No era un terreno Ni siquiera plano Es un terreno Con muchos Hay bienes Y tal Y con muchos obstáculos Y historias Y claro El perro La mujer Cuando le quería dar de comer Pues claro El perro Era un perro muy noble Pero claro Sobre excitado ¿Por qué? Porque no salía nunca De ese terreno Y evidentemente Una mujer mayor Entonces Intenté hacer Lo que pude Pero dije Mira Es que este perro Tiene que salir Todos los días Y aparte Un perro de un año Y claro La mujer Digo Es que ¿Dónde va una mujer De 80 años Con un andador Con un pasto alemán De un año? Es que Es totalmente incompatible Entonces Lo que hice Me costó convencerla Pero dije No, es que usted No puede tener este perro Es que no puede tener O sea O eso O cada día Viene alguien Para que Al perro Lo saque Varias horas al día Por la mañana Me odie Por la tarde A darle lo que el perro Necesita Y como no podía Pues digo Pues es mejor Buscar una familia Al perro Y si le busco Una familia Al perro Y yo prefiero Eso mil veces A que el perro Viva amargado Sin salir Y totalmente Súper neurótico O sea Hay cosas que son Incompatibles Y lo siento mucho Igual que una persona De 90 años Se quiera coger un cachorro Lo siento Pero no O sea Hay cosas que son Totalmente incompatibles Y no se puede No se puede Por mucho que nos encaprichemos ¿Eh? Nuria Hoy estoy por la en China Pues anda que yo Patricia Jessica Buenos Aires Con vos Ole Argent Buenos Aires Argentina ¿No? Vi Por donde yo vivo Hay muchas modas Con algunas razas Y porque dan prestigio Tener tal y cual Bueno Por allí Por aquí Por todos lados Vi Y después Los ves encerrados Todo el tiempo Justados y tristes Si es la pena Y es lo que está pasando Ahora también Con el Malinois Lo que está pasando Con el Con el Border Collie Lo que ha pasado Con Lo que también está pasando Con los Con algunos perros PPP Con el Pitbull O sus variantes ¿Vale? Y es lo que pasa Que parece mentira Que evolucionemos Para unas cosas Y mentalmente Estemos retrocediendo Tanto María Isabel Patricia Mi hija acaba de tener Un bebé Y tiene un Rockweiler ¿Cómo hago para integrarlo? Patricia En mi blog Tienes un artículo Que hablo sobre ello ¿Vale? Sobre el tema De cómo yo Hacer una Correta integración Entre un bebé Y un perro ¿Vale? Búscalo porque Tienes el vídeo En el canal de Youtube Y tienes el artículo En el blog Porque Sería largo de explicar Y aparte El tema de hoy Es cómo elegir El perro adecuado ¿Vale? O sea Y ya lo comenté En otros vídeos Que centraremos Las preguntas y respuestas En la temática Porque son vídeos Que son cortitos Y no es para Explayarnos mucho Entonces Métete en el blog Del instituto DocCosin.com Y ahí te digo Hay un artículo Bastante extenso Que hablo sobre Cuáles son las pautas A seguir Para una Una correcta integración ¿Ok? Lo importante es que El perro no tenga Problemas de comportamiento Y si tiene problemas De comportamiento Llega tarde Porque tenía que haber Empezado a trabajar con él Durante los nueve meses De embarazo Pero bueno Y si no Tienes en el artículo Diferentes pautas Para poder seguir Sisu Alberto Jaime Mireya Tony Pili Me cabrea ¿Por qué siempre Paban a los perros La poca responsabilidad Porque son los inocentes Igual que los niños También pagan Las irresponsabilidades De la gente Y los abuelos Cuando ya no se pueden Valer por sí mismos También pagan Las irresponsabilidades De la gente Al final el más débil Paga la irresponsabilidad ¿Qué digo? Irresponsabilidad Está cierto O sea Es irresponsabilidad Cuando aún sabiéndolo Lo haces ¿Ok? Cuando tú no lo haces O sea Cuando tú lo haces Pero no has sabido No has tenido en cuenta Vamos a decirlo En dejadez ¿Ok? Irresponsabilidad sería Hacer una cosa Sabiendo que tienes Que hacerla Y no hacerla Por tus santos cojones ¿Vale? Pero hacerlo Por desconocimiento Llámalo Te digo Como digo Dejadez Porque Información Hay La que quieras Y más A golpe de clic O sea Cuando dice No sabía Coño Pero es que Vivimos en la era De la información Jamás En la vida Ha sido tan fácil Tener información Nunca En la vida Ha sido tan fácil Entonces No tenemos Escucha Nadie Ni yo Ni nadie De decir De cualquier cosa No solamente Con el tema De perros Sino cualquier cosa Decir No lo sé No Tacatá 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 Y buscas información ¿Vale? Mira No hubiera Cuento un poco Pero yo Toda la parte Digital Del instituto Cuando Digitalice Un poco Esta parte Yo no tenía Ni pajolera Idea de nada Ni lo que era Un wordpress Ni lo que era Un plugin Ni lo que era Un fan Ni lo que era Nada Nada No tenía Ni pajolera De nada Apuestamente De nada Pero estuve Varios meses Tragándome Tutoriales Por la mañana Al mediodía Por la noche Varios meses Para poder Crear Lo que yo Claro La opción fácil Es Yo no lo monto Porque no tengo Ni idea De cómo montarlo Y te quedas Tan ancha No tengo ni idea Coño Busca información ¿Ves? Hace dos años Decidí intentar Crear un huerto En la terraza Porque en el terreno Con los gatos Y eso me era imposible Con los perros No tengo ni pajolera Idea De tema de plantas Las plantas Y yo Nos llevamos muy mal Porque Se me mueren todas Se me mueren Hasta los aloe veras Entonces Intenté Ese verano Digo Mira pues Voy a hacer un huerto Voy a plantar Mis tomatitos Mis zanahorias Mi tal Pues cogí Y empecé a ver En el canal de Youtube Cómo montar un huerto Cómo se planta Cuáles son los cuidados Del tomate Los cuidados De la zanahoria Cómo plantar Las semillas Que pone Y bueno Y lo hice Y bueno No fue todo un éxito Del todo Las zanahorias salieron así Los tomates salieron Poquitos pero buenos Y eso sí Es demasiado Demasiado trabajo Para mí Para el tema De huerto Pero lo que quiero decir Es que Cualquier cosa La tienes Cualquier tipo de información La tienes a golpe de clic Y no hay excusa En el mundo No la hay Para decir Es que no lo sabía No Es que no te ha dado la gana Buscar la información antes Esa es otra historia A mí en lo que va de semana Me han ofrecido adoptar Cuatro perros Uff Por favor Mónica Que no es Que yo no quiera Y los quiero todos Pero con el Pero con el tipo Abogo a la coherencia No Claro Es que Que te hayan ofrecido Adoptar cuatro perros Y significa que Tienes que adoptar cuatro perros O sea A mí me ofrecen Un montón de perros Y incluso Amigos que tengo Criadores Me ofrecen Te digo No Si es que O sea Yo sé hasta dónde llego Y donde no llego No llego Y para tenerlos mal Pues 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 no Pues no Entonces Tú tienes que saber Hasta dónde llegas Qué es lo que quieres Y qué es lo que no Y plantarte Al final No seas mejor persona Por meter más perros En casa Y luego tenerlos mal O sea Hay que tener El que quiera tener perros Que tenga perros Pero tenerlos bien Sea uno O sea cinco Pero tenerlos bien Y cubrir todas sus necesidades Insisto Aparte de las básicas También las físicas Y las mentales Vi Y es verdad Que también el ejemplo Es importante tenerlo en cuenta El mío es mestizo Igual también necesita Gastar energía Y hacer mucho trabajo mental Sí, claro Es que el mestizo Es que Pensamos que el mestizo No es de raza El mestizo es un mestizaje De razas Entonces Al final uno Ese perro Es un cruce De dos o más razas En función de los padres Y abuelos y tal Pero Esas razas Están ahí dentro De ese perro Y la genética De esas razas Están ahí dentro De ese perro Y luego Cada individuo Será diferente En una camada De Border Collies Ninguno te va a salir igual En una camada De Labrador Ninguno te va a salir igual En una camada De Golden Ninguno te va a salir igual Porque luego Cada uno va a tener Su propio tipo de energía Sus instintos más potenciados O menos O tal y que cual Y cada ejemplar Luego es único Pero Hay una carga genética Que predispone A Una serie de comportamiento Que se pueda acentuar Más o menos En función del nivel De instinto Que tenga Hola Esther Huertos Ana Cuando empecé A plantearme Coger un perro Pensaba en un Yorkie Buscaba alguno Que no soltara mucho pelo Porque mi hijo mayor Tiene alergias Pero el destino Quiso que estando De vacaciones En casa de una amiga Con perros Acabáramos en un parque canino Donde había un evento De perros en adopción Y un cachorrete rubial Se pasara toda la tarde Cuando con mi hijo mayor Y el perro de nuestra amiga En el juego Él y una compi suya En el juego Él y una compi suya Atropellaron a mi hijo pequeño Que se partía de la risa Llegó la hora de irnos Y no pudimos hacerlo Sin que ese tirillas Rubiales Se viniera con nosotros Nuestro querido Poden Cabra Rey Y estamos convencidos Que fue el que nos eligió a nosotros Es que eso es una cosa Ana que también pasa Muchas veces es el perro Que nos elige a nosotros ¿Vale? Bueno, muchas veces no Yo creo que casi siempre Y de hecho O sea, yo estoy diciendo todo esto Pero sinceramente creo Que O sea, esta sería Elegir el perro de cuando Sería la parte responsable Pero luego a la hora De elegir el individuo Yo creo que Ahí hay una parte De esta de que es el perro Quien nos elige realmente a nosotros Y De que todos tenemos el perro Que tenemos que tener Entre comillas lo pongo Esto Pero hay veces que Tenemos un perro Que nos pone en dificultades Pero esas dificultades Lo que hace es Obligarnos A trabajar Cosas De nosotros mismos Que si no tuviéramos Este perro No trabajaríamos Entonces yo siempre digo En muchos de mis De mis visitas Digo Este perro Te va a obligar A trabajar algo Que sin él No lo ibas a trabajar Y por lo general Suele ser la paciencia La calma Y el autocontrol En nosotros En nosotros mismos ¿Vale? Y a Y a gestionar nuestras emociones También Entonces Realmente es un regalo Siempre y cuando Estamos dispuestos A coger el reto Y a coger el guante ¿Vale? Que muchas veces No se está dispuesto Marina Buena San Concepción Conozco a una chica Que tiene un border collie Y cada día juegan Con el frisbee Y el perro No hay manera de cansarlo Es que El frisbee Está muy chulo Pero Seguramente Ese perro Necesite más Claro Porque al final El frisbee No deja de ser Un poco como El juego a la pelota Que lo que va a hacer Es ponerlo Neurótico perdido Y hacer un atleta Que no se lo va a terminar Nunca Maricarmen Madre mía Sí Bueno No se haga Que eso Pero En alguno de los casos Que se han comentado Supongo Ana Sí al rey Le he visto Pointear solo dos veces Pero me quedé flipadísima Mola Mola El buff Esther El buff Es un maltés Pero tiene Un carácter brutal Esther Están aquí Están aquí Bruno Bruno y Dori No conozco A ningún otro Como él Está porque Que me dijo Que venían Por tu parte Y por cierto Gracias Excelente charla Muchas gracias Nuria Lo que comento Es que voy por la calle Con personas que tienen Pero se me dicen Que Me dicen Tú lo quieres Yo lo digo Esas de coña Y dice No te lo digo De verdad Bueno Esta gente Ignórala Directamente Pili Otra Pili Atenea Patricia Por favor Controorientarme Me he quedado ahí Chimo Hola Hola Chimo Hola No por supuesto No te comparto Para nada Tranquila Ah me perdió Chris Nuria En el marco Yo tengo una formularita Que compro de segunda mano Y si te cuento Después de lo que me costó Los problemas Que me ha ocasionado De primera Estaba embargada Después el motor Después el mecánico Pero esto es una Es una Es una cosa diferente Nunca me refiero A cuando realmente Dicimos Hostia Pues me voy a comprar tal cosa Y voy a Y sobre todo En cosas tecnológicas ¿Sabes? En especificaciones de tal Cuantos megapíxeles de fotografía Cuanto tal Cuanto Y coño Y lo hacemos en cosas tecnológicas Y no lo hacemos con los perros Conchi Vanessa Virginia Marta Concepción Conozco a una chica Que se fue a comprar un perro A la tienda Y solo había estafos Y se lo traje A la madre que la parió No voy a decir eso Concepción La madre que la parió Nuria Yo cuando me decidí Yo cuando me decidí Que a delitos de quedar aquí Que estaba acogida Fue precisamente Por su comportamiento Pensé Este o lo abandonan O lo educan a palo No pensé Que no sabría cubrir Sus necesidades No pensé En que no sabía Cubrir sus necesidades Porque no se suele pensar Lo que pasa es que luego Está bien Que luego Una persona Se dé cuenta de eso Y ponga remedio Y quiera Trabajar con el perro Y formarse Para poder Tener una muy buena Convivencia con él ¿Vale? Patricia Supongo que Supongo que estás diciendo Por lo de esto De lo del bebé Vete a mirar El artículo Patricia Fernando Elo Nos vamos a ir yendo ya Pili Yo sé quien tiene Un pastor alemán Mezcla de Mastir Y la señora tiene 92 años Dios Y así pasa que no pueden Cubrir las necesidades Básicas del perro Que también es sacarlo Todos los días Pero ella no puede Y luego vienen los ataques Que nos lo digan Alucard Sí, es que Hay demasiada Responsabilidad Mucha responsabilidad A la par que Dejadez ¿Vale? O sea, porque uno puede Ser dejado En ese sentido Y decir Bueno, pues Me cojo tal perro Pero es una persona Pues joven O medianamente O bueno O madura Pero 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 Bueno Que está bien, ¿no? Pero que una persona De 92 años Tenga un Pastor alemán Con Mastir O que un hijo Le deje a su madre Un pastor alemán Con un Mastir Para que lo cuide Es irresponsabilidad Por completo Vamos Concepción Yo del Barset Ya lo conocía de antes Tuve tres Con lo cual Conozco el que tengo Muy bien Pero menuda joya Te ha salido Nuria Yo sé que no tengo excusa Antes ni siquiera Sabía existir Educación canina Así que Así Aún así Sé que ahora Con muchas historias No tengo excusa Bueno Lo importante Lo importante Nuria Es Es el ponerle luego Uno Nadie no se ha aprendido De nada Yo la cago muchas veces En muchísimas cosas Pero lo importante Es luego intentar Ponerle solución A esto Y no decir Uh Que complicado Quita 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 ¿Sabes? Que de esa reacción No hay así Vi Me encanta escucharte No paras de encender luces Y abrir puertas Me alegro Cristina Eva Lidia Francisco Por aquí María Araceli Buena Gina Casa Vas Que nombre Más complica Ete Es algo complicado En países como el mío En Latinoamérica Donde todavía los perros No están totalmente Integrados en la familia Es decir Son animales que cuidan Estar en el patio Y le ponen la comida Pero no es común Que se les vea Como parte de la familia El cuido y detención De las mascotas También es algo cultural Sí Porque aquí Así se tenían los perros Aquí hace 30 años Que te voy a decir una cosa Yo no sé allí Pero aquí Hace 30 años Los perros estaban Menos cuidados A nivel físico Y a nivel De familia Pero estaban mucho más equilibrados Porque Quien tenía perro Por regla general Era alguien que trabajaba Principalmente en el campo Hablo hace 30-40 años O en la época de mis abuelos ¿Vale? Porque a mi madre Siempre lo explico O sea, eran perros Que tenían un trabajo Luego vivían Que a lo mejor comían Dos chuscos de pan Como decía mi abuelo Y tal Y... Pero, coño Pero eran perros Que tenían su tarea diaria Y no tenían Y no tenían Problemas de comportamiento Los problemas de comportamiento Del perro Han venido Cuando El perro ha pasado a ser mascota Y ha venido al mundo urbano Y ha venido Con el exceso de mimos Y el exceso de tal Y hay que querer Al perro Pero hay que saber Que es un perro Que tiene sus necesidades particulares Y que Tenemos que conocer La naturaleza del animal Para poder tenerlo equilibrado El caso Pero como vamos De un extremo al otro Y no nos quedamos En el centro Pues pasamos De tenerlo atado En un terreno A un exceso de mimos Tal Cero educación Y cero límites Cero nada Y el perro luego No hay quien lo aguante No hay quien lo soporte en casa Y luego Hay que me muerde Hay que se me tira Hay que se me escapa Hay Hay ¿Vale? Pues hay Hay no Vamos a Ponernos manos a la obra Y vamos a Si realmente queremos al perro Vamos a hacer algo por el perro Pero es algo cultural Pero insisto Es como lo de los perros De los vagabundos Los perros de los vagabundos Que solamente su trabajo Consiste en Algo más natural De lo que hacen los nuestros Que es caminar Todo el día En busca de comida Y se paran En diferentes sitios Para pedir comida Luego vuelven a caminar Y se paran a pedir comida Y los perros de los vagabundos Los verás sueltos con ellos Pocos verás atados Y no son perros Verás que ninguno es reactivo Ninguno tiene problemas de agresividad Y dices ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizá tiene una vida más natural De perro Que no el perro urbano ¿Vale? Que sí Que está menos cuidado Que tiene que Pero es que no todos son esos cuidados Para el perro Hay otra cosa que está aquí Que muchos perros Están cubiertos de aquí Aunque no tengan tantos cuidados En casita Ni un sofá Ni nada por el estilo Bueno, o sea que tenemos que siempre Va a escoger el equilibrio Entre las dos cosas Y te lo dice una Que tiene a los dos negros míos En el sofá roncando ¿Vale? Ruth, muy buenas Juan y Dolor, Ana Y reconozco que al principio Esa energía de la mezcolanza de caza Que tenía me desbordaba Pero no lo he cambiado por otro Es tan cariñoso, tan noble Que aunque no sea podada en cocción Porque es una raza Que a día de hoy me fascina Pero Ana Lo bueno es que Una vez has visto X problemas que tienes con él Estás preocupándote Por formarte Y por ayudar a tu perro Esa es la actitud buena O sea, una vez hemos metido un perro Pues que nos hemos encontrado En la calle Que hemos ido a una feria de adopciones Guau, nos hemos enamorado de él Y lo hemos cogido Bueno, si luego se presenta Un problema de Hostia Esto no lo sabía Porque mira Ha sido así repentino Pues al menos Después Que sea una persona Proactiva en este sentido Y decir Bueno, pues ahora Me remango Y ahora Ayuda a mi perro A que pueda convivir En sociedad Conmigo Sin problema Isabel Pili, pero no Tú estás intentando hacerlo Bien, pensando en el perro Ahí está Concepción No te rías Que intención le pongo Marta Araceli Yo te entiendo Concepción Me salió de contigo Pili En medio Hasta la virtud Nuria Ya andaban sueltos Porque antes andaban sueltos Yo todos los compis carinos Hasta los de ahora Han andado sueltos Sí Es que esa es otra cosa Muy importante La perdición de los perros La llamada al mundo urbano Y exceso de mimos Me gusta totalmente Yo creo que ha sido La perdición del pobre perro Como perro Marta Uy, sí A mí lo de los vagamundos Me da envidia sana Cuando los veo Es que Y es para reflexionar Es para reflexionar Que no todo es Peros de sofá Y tal y cual No Es el equilibrio psicológico Del perro Y eso tenemos que tenerlo Muy en cuenta Mi pati Si estaba con Correa Le costaba hacer Sus necesidades Hay perros Que les cuesta Hacer con Correa Les cuesta A los míos también A los míos con Correa Les cuesta Porque como el 99% De el tiempo Van sueltos Y luego cuando Me los llevo con Correa Les cuesta bastante Aunque realmente Siempre Aunque vaya con Correa A la ciudad y tal Siempre busco un lugar Un descampado Un parque grande Donde poder soltarlos Y que Y que Y que hagan sus cosas Y que se explayen un poco Chicos y chicas Como no me callo Y tal Llevamos 36 minutos Así que vamos a terminar Que si nos hacen eternos Que ya sea tu eterno Y nada Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Porque sea un sábado Y estáis aquí Conmigo De verdad De verdad Que gracias 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 Sois de puta madre Y nos vemos Mañana En el vídeo Número 11 Y ya llevaremos 11 días De reto cumplido Wow En el Son 30 Pero como tiene 31 días Marzo El vídeo 31 Será una reflexión De la parte De atrás De estos retos ¿Vale? Porque Veis esta parte Pero existe la parte De la pereza De salir De esta zona De confort De Para O que ahora Me tengo que vestir O que trae cual O que hostia A obtener el programa De una hora Y va pasando el día Y que se te pierde En la agenda Es superar Diferentes retos internos Para que todos los días Sin descanso Aquí 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 Que no es tan fácil Como creéis ¿Eh? Mantener Algo todos los santos días No es tan difícil No es tan fácil Y yo os animo A que también Lo hagáis vosotras O vosotros Chicos y chicas Que veis Que sigo hablando Que tengáis Muy buen sábado Que te paséis Un muy buen domingo Y nos vemos mañana Mañana seguramente Lo haré desde Youtube ¿Vale? O sea que las personas Que no estéis suscritas A Youtube Y iros corriendo para allá Darle a suscribir Le dais a la campanita Y os llegará La notificación Cuando esté en directo ¿Vale? Pues nos vemos mañana Chao Chao Chao